Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de volea En esta ocasión estamos reaccionando a mi partido Aquí ya estamos estrenando uniformes Somos los de Short Negro con camisa blanca de Manchester United Y en esta ocasión nos invitamos al Torino, me parece Y pues se empezó con ese tiro libre de ellos que sale al poste Y logramos despejar aquí la defensa Por cierto, yo estuve jugando este partido de enlace O sea, atrás de los dos delanteros Y aquí le intento robar, en el rebote le cae a Peralta Que en avance se la deja a Toño Toño se la manda a Efraín Y Efraín tiene adivina en el centro, pero su toque no sale muy bien Ahí el portero tiene problemas y se acaba esa jugada Aquí solamente la recupero y la toco atrás para mi central Y que volvamos a salir Aquí a Puyi el control se le va largo, pero lo recibe Toño Le hago un movimiento, pero queda en fuera del lugar Y después le mando un buen pase a Efraín Que tiene todo el tiempo del mundo, pero Lamentablemente no lo define de buena manera Aquí Peralta intenta robar, casi la roba Llego por el balón Y de inmediato la recupero En un rebote le queda de nuevo a Peralta Y se le abre a Toño Toño aquí manda el centro, pero pues queda muy largo Aquí de nuevo Toño entra prácticamente solo Manda un centro y le queda un poquito retrasado de Mir Que estaba jugando de delantero en ese partido Aquí entra se largo, Efraín la recepciona y se la roban Le alcanza a puntear para recuperar el balón Y Peralta se la manda de nuevo a Toño Y aquí yo le hago un movimiento a Toño Para que me la dé Sí me la da, ahí el rebote está volteando hacia otro lado No sé por qué, pero bueno, manda el centro La rechaza el portero y le queda Efraín Que solamente la tiene que empujar Y con eso estábamos ganando 1 a 0 Pero casi inmediatamente después Viene esta jugada en donde creo que el Sol Le juega una mala pasada a Armando Y pues nos empatan 1 a 1 muy pronto Aquí el Zahú hace una buena recepción Y está avanzando ¡Avanza, avanza! Y ve ahí el momento de Ademir Quizá no muy buena recepción Pero la definición no es la mejor Pues nos quedamos con ganas de cantar este gol Aquí Ademir ve Pero el balón me queda un poquito atrás Le intento recuperar mandando un pase a Efraín Pero lo cortan Y pues termina la jugada ahí Es nuestra jugada en un saque de banda Nuestro central se va Y quedamos mal parados Y define muy bien a primer poste el delantero de ellos Para poner el 3 a 1 Y pues esto ya se veía Cuesta arriba para nosotros Aquí la recupero Me la roban luego, luego Pero ahí no sé Me agarró para que no pudiera ir Pero volví a recuperar el balón Lo más rápido que pude Hago un mal pase Pero tengo la fortuna De que en el rebote Le queda a Peralta ¡Abre, abre, abre! Y la jugada sigue avanzando Con el Zahú tocando para Ademir Y a Ademir ahí ve a Efraín Pero le llegan 3 Entonces era muy, muy difícil Que pudiera salir de ahí Y pues si no hace un mal contacto Pero no hace un mal contacto Y ya no queda nada En esta jugada A Peralta le botó un poquito antes Y pues ya no pudimos Bueno, ya no pudo avanzar Después de esta Hasta el camarógrafo Lo agarraron desprevenido Nos agarraron dormidos Y digo, en una falta Solamente la tocaron atrás Y le pegaron Y fue el 3 a 1 Si no, el otro era 2 a 1 Aquí ya las últimas jugadas Yo estoy en la banda Trato de desbordar Me quito el último De buena defensa Pero me tapan el centro Más bien adelanté mucho Ese balón Y pues ya fue la última jugada Del primer tiempo Y pues se venía el segundo tiempo Donde teníamos que Echarle muchas ganas Porque si no Podíamos irnos muy, muy goleados Aquí ya empecé de delantero Y Ademir ya estaba de contención Entonces ya había Un poco más de solidez abajo Aquí Saúl hace una buena ruleta Se perfila Hace un buen disparo Pero le sale Al primer poste Donde estaba bien parado El portero En esta jugada Efraín roba Trato de avanzar Trato de ocuparse al Efraín Tengo fortuna De que le quede un poco cerca Se barre Y le queda a Romario Que hace un tiro Pero se va por arriba Aquí Saúl logra desbordar Mando un centro Que me quedó un poco corto Que ya estaba Ya le había ganado Al defensa la posición Pero se le ve muy bien El portero A detener el centro La defensa se equivoca Y su delantero Sale entre los dos Y se la toca Dejando al otro delantero Prácticamente solo Quien define Para el 4 a 1 Y esto ya estaba Ahora si Color de hormiga No se veía Que íbamos a hacer Aquí en una contra Ya van Tienen mucha ventaja Pero nuestra defensa La abreba muy bien aquí Se la logra robar Y logramos salir Aquí una buena jugada Entre Romario Y Efra y yo Romario me la toca La aguanto Y se la acomodo A su pie Pero no hace un buen contacto Y termina nuestra jugada Aquí en despeje de Ademir Y una falta Que me marcaron A mí la falta Cuando me llegaron Por atrás Entonces no sé Estuvo muy raro eso Aquí ya nos habían expulsado A cada quien un jugador Porque se querían pelear O algo así Pero nos fue mejor A nosotros Es Abu aquí roba Junto con Efraín Me abro Y pues aquí tengo mucho espacio Y solamente defino Con potencia Poniendo él 4 a 2 Que se veía todavía lejos Pero yo sabía que podíamos Empatar Y hasta dar la vuelta Y aquí en menos de 5 minutos Va a pasar Estas 3 jugadas Esta me gustó muchísimo Desde el portero Que hace un buen despeje Efraín Aquí hace una recepción Excelente Y pues ya con eso Tenía muchísima ventaja Se quita el defensa Y ya El jugador está prácticamente Hecho Y vamos 4 contra 2 Solamente es la toca Romario Hace un buen amague Y aquí hay una especie De rebotes Me cae Y Toño me estuvo hablando Todo el tiempo Entonces yo sabía Donde estaba ubicado Y a Toño define Con facilidad a la orilla Poniendo el 4 a 3 Y estamos ganando Mucha confianza En estos momentos Y después de nuevo Desde el portero Un despeje Que ahí recupera Pero Rápidamente Alex Logra ahí recuperar El balón Para Romario No hace un buen control Pero Efraín La espera muy bien Esaú hace un amague La tengo para Romario Se le regresa a Romario Efraín Y aquí sí La verdad es Un tiro que se le escapa Al portero Y empatamos En menos de 5 minutos Metimos Tres goles Tres goles Tres goles Aquí en esta jugada El defensa empieza a avanzar Me la toca Me hace falta Pero se alcanza a puntear Y aquí me parece Que esto era penal Y la marcan afuera del área O sea Cayó súper adentro Pero Yo creo que sí Fue adentro del área Pero terminó Haciendo un tiro libre Aquí el tiro libre El cobre Efraín Pero lo tapa la barrera Le queda Esaú Que intenta pegarle De primera Pero se va un poco abierto Aquí en esta jugada Tiene fortuna Efraín Que el despeje Le cae a él Y pues se prepara Para mandar el centro Intento ganar la posición Pero Pues ya El defensa Me cubrió muy bien Y no pude ganar El cabezazo Aquí estamos saliendo Con Toño Toño que me la toca Ahí se la regreso de primera Lo mando a la guerra Pero se quita muy bien Y chocan estos defensas Esta jugada es interesante Porque el defensa Se queda lastimado Nuestra jugada sigue Y ahí el árbitro Ve al jugador Y detiene la jugada No sabemos por qué Y ahí yo le dije Que había marcado Y al final Le dio a ellos El saque Y de ahí viene esa jugada En donde Ademir se queda atrás No salió a tiempo Y pues viene una jugada Muy desafortunada Para nosotros Poniendo el 5-4 Cuando nos había causado Tanto trabajo empatar Y pues esto Nos desanimó un poco Aquí me la toca Toño Luego dar la vuelta Se lo doy a Efraín Y Efraín hace un disparo Pero lamentablemente Le salió justo al centro Yo creo que se hubiera ido Esquinado Si hubiera sido gol Después aquí ellos Empezaron a ganar confianza Y tuvieron algunas jugadas Pero muy bien Nuestro portero Estuvo atento Y aquí trae Concentración Defensiva Puyi la baja Muy bien de pecho Pero después ahí No sabe qué hacer Y le llegan Los ladrones Y pues de nuevo Una jugada desafortunada Para poner el 6-5 Y aquí Y aquí esa jugada Me parece que es un penal Vean lo que hace el defensa Ni siquiera va por el balón Y aparte Marcó Como Agresión de Efraín O no sé En esa jugada Puyi muy bien Con este pequeño empujón Se quita Le quita el equilibrio Al defensa Y nada más Por eso no nos metieron Otro gol Aquí Romario Logra hacer el amague Entre dos defensas La toca para Efraín Efraín me la toca Y ya estoy solamente Para definir Defino raso Y voy rápido por el balón Pero la verdad Ya quedaba muy poco tiempo De hecho fue la penúltima jugada La última fue esta sacando En donde siento que la regué Porque hice un recorte Muy muy largo Ahorita que se me barren Y pues me la gana el defensa Pero pues ya Como les digo Fue la última Última Jugada Y pues sí Algo frustrado Porque este era un partido Sumamente ganable Y pues lo perdimos 6 a 5 Pero bueno Pues este fue todo El video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden suscribirse Y darle like Les agradecería muchísimo eso Y estamos en las redes sociales En Instagram Como Devolea-bajo Facebook FT Devolea Y también estoy en Twitch Jugando FIFA Que es En mi Twitch es Devolea Y bueno Nos estaremos viendo En los siguientes videos amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!